Oye, respeta, Anthony, respeta, claro que sí que me lo como todo, porque cuando la cocina es buena, como buena dominicana, uno tiene que probar una cucharadita de todo, y aquí todo lo que se hace bueno, como bueno es la entrevista que a continuación tenemos precisamente de gente que quiero muchísimo, mi gente de Proindustria, y precisamente viene a hablarnos Rocío Ángeles, administradora de Proindustria, que viene a tocar un tema interesante, porque por ahí al doblar de la esquina hay una feria que yo sé que a todos nos va a interesar, así que buenos días. Sí, buenos días Brenda, gracias por la acogida y por la bienvenida, estamos aquí precisamente así tal cual dices, tenemos una feria de innovación y de emprendimiento. De innovación y de emprendimiento, son palabras poderosas en estos momentos. Así es, en estos momentos estamos dándole un apoyo continuo a lo que es el emprendimiento de la nación, estamos y queremos, verdad, precisamente que se den cita, que nos acompañen a esta actividad. ¿Cuándo será la actividad? La actividad va a ser pasado mañana, el día 17 de noviembre, a partir de las 6.30 tendremos lo que es el acto inaugural. ¿Dónde va a ser? Va a ser en los jardines del Gran Teatro del Ciudad. Ah, excelente, excelente. Así es, ya tenemos todo listo por ahí para recibirlos, para que esos emprendedores puedan exhibir sus proyectos de negocios, puedan estar, verdad, acompañándonos a nosotros en esa parte. Qué bueno, y este es un lugar sumamente bien ubicado porque todo el mundo puede coger un carrito, puede llegar, o sea que va a estar abierto a todo público. Así es, Brenda, y efectivamente, como sabemos, Proindustria, la misión y la visión que tiene Proindustria es favorecer, promover, fortalecer lo que es la industria manufacturera nacional. Y en aras de eso estamos dándole un completo apoyo a esos emprendedores que van a exponer sus proyectos, que van a hacer iniciativas de negocios a través de estas exhibiciones. Qué bueno, qué bueno, y yo creo que ese ha sido el objetivo del presidente Luis Abinader, pero también de don Ulises. Yo le digo a don Ulises de respeto, pero le adquiero muchísimo, de Ulises Rodríguez, que está fajado ahí realmente. Sí, de hecho estamos trabajando arduamente, estamos haciendo un operativo, un plan de acción general desde el día cero en esta nueva gestión del director Ulises Rodríguez, la visionaria que siempre ha estado encaminada en que se logren los proyectos del Estado. Y efectivamente, a través del remozamiento de nuestros parques industriales, a través del apoyo a la industria, a través de la modificación de leyes que benefician a nivel de impuestos, el sector industrial, hemos tenido un empuje, un impacto directo en la industria manufacturera dominicana. Y qué bueno, porque eso se ha reflejado en el aumento de los empleos, se ha reflejado en un resurgir de nuestra economía. Tenemos casos específicos, como en la zona franca de La Vega, de la cual yo soy administradora ya, y de pospandemia estuvimos enfrentándonos a una situación bastante preocupante con País Brenda. Y ha echado bastante bien para adelante. Claro, de los cigarros. De los cigarros, tenemos cinco empresas del área de cigarros allá en La Vega, y tenemos un resurgir a nivel de empleos. Nos encontramos con algunos 2,200 empleos, y ya estamos en los 4,000 empleos. ¡Guau! Es decir, y para el 2022, Brenda, tenemos proyectos buenísimos con respecto a las industrias que se están instalando en nuestros parques industriales. Es decir, que es muy esperanzador lo que nos espera, es bueno lo que nos espera a nivel económico. Así que, de esa incita, apóyennos, apoyen el emprendimiento dominicano. Bueno, vamos a apoyar a esos jóvenes que han dicho sí, y ustedes van a ver los productos innovadores que vamos a tener en esa exhibición, Brenda. ¿Y qué vamos a encontrar en esa exhibición? Bueno, vamos a encontrar de todo, pero les voy a dar un adelantito, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aparte de las presentaciones en vivo, vamos a tener artistas también que van a estar allá. ¡Qué, pero bien! Vamos a tener exhibiciones de esos proyectos. Por ejemplo, tenemos proyectos como es una impresora en 3D, que se realizó a través de productos reciclados. Ah, pero muy bueno. También tenemos productos químicos, que son a través también de lo que son productos biodegradables. Es decir, estamos apostando a esto. Y esos jóvenes, esos emprendedores, tienen el apoyo de Proindustria. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley 242-20, que hace referencia precisamente a ese apoyo que se le puede dar al sector manufacturero nacional. A través de muchos beneficios de carácter impositivo. Entonces, precisamente, Brenda, gracias. Qué bueno que ustedes pueden hacer eco. Claro, las cosas buenas hay que decirla. Claro que sí, porque esperemos que todos se den presencia. Es gratis la entrada abierta. Es gratis. Oigan bien, gente. Abierto al público. Tendremos presentaciones en vivo, tendremos esas exhibiciones de esos proyectos. Es decir, que va a ser una actividad bien bonita. A partir del miércoles a las 6.30 de la tarde, Brenda, va a ser la parte inaugural. Pero el jueves y el viernes vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. O sea, que el jueves es que va a estar abierto el público. Exactamente. A partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche vamos a estar ahí exhibiendo los proyectos. Ustedes verán, vamos a hacer exhibiciones de la era textil, Brenda. Excelente. A partir de los cigarros se van a manufacturar ahí los cigarros para que ustedes puedan estar en contacto con cada uno de esos enfoques y de esas empresas que van a estar allá. Bueno, yo creo que de las cosas positivas tenemos que hacernos eco. Ese es nuestro trabajo, precisamente el señor Ulises Rodríguez. Y obviamente con la visión y el objetivo del presidente Luis Abinader, creo que han hecho un excelente trabajo en el área de proindustria con los empresarios. Y sé que en el área de tabaco han hecho grandes transformaciones y otras áreas. Y sobre todo, darse cita este miércoles para los invitados, el jueves y viernes ya para todo el mundo, la ciudadanía. Porque, señores, hay que ver, hay que ver qué está pasando en el mundo. Aprovechar, porque también vamos a tener paneles, vamos a tener conferencias, que aquellas personas que también se quieran interesarse, se interesen en desarrollar un proyecto, podemos darle tips, criterios de cómo ellos pueden encaminarse. Tendremos expositores como Rafael Santos, como José Vega, como Moisés Mayer, que son personas que tienen experiencia, que conocen del emprendimiento en la República Dominicana y en otros países. Y podemos entonces afianzar esos conocimientos en el área a través de esas disertaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. Un saludo muy fuerte a Ulises, que sabe que lo respeto y lo quiero mucho y le deseo lo mejor de lo mejor. Y sé que en todo lo que se mete lo hace muy bien, pero también el otro... Sí, el otro que lo hace muy bien. Y bueno, él está en uno de los lugares míos favoritos y hoy es un día muy especial. Después al final sabrán por qué. Adelante, Francisco. Gracias, Rocío.